Pregunta a Alexei Castaño de Caracol Radio, ¿qué se va a hacer para mejorar la seguridad en el transporte público? Lo venimos haciendo desde el primer día de gobierno. Transmilenio fue uno de los primeros objetivos. ¿Por qué Transmilenio? Un poco siguiendo en los términos de analítica, porque ahí estaba concentrado el delito. Desde el primer día de gobierno con la alcaldesa se definieron acciones para Transmilenio. El primer plan que presentamos en el mes de febrero del año 2020 fue la seguridad de Transmilenio. Aumentamos el número de policías, de policías encubiertos y de manera particular la vigilancia en el entorno con policías motorizados. Eso nos dio resultado y hemos seguido fortaleciéndolo con más policía. Pero no solamente eso, sino que comenzamos a orientar la vigilancia privada, que son más de 1.300 hombres y mujeres de vigilancia privada, que tiene el sistema de transporte también para la seguridad. No solamente para que vigilen la operatividad, también para la seguridad. Y tenemos cerca de 550 mediadores que son como gestores al interior del sistema. Todo eso ha contribuido a que el interior del sistema de Transmilenio se haya reducido. Pero hemos avanzado hacia el sistema troncalizado. Los buses alimentadores. Ahí, conjuntamente con la policía, que ha definido seis comandantes en distintas zonas de la ciudad, estamos haciendo control en paraderos, en buses y estamos haciendo requisas. Pero además tenemos personal encubierto de la policía, controlando la seguridad del sistema integrado de transporte.